La memoria ha fallado. El camino se enredó hasta dejarlos perdidos. Y ahora, solo quedan destellos del recuerdo de la familia que un día tuvieron. El 90% de adultos mayores son recogidos en las calles por encontrarse desorientados o abandonados. Fíjese que por maltrato, nosotros tenemos buenos nexos con la policía, con juzgados, pero en donde por maltrato, ellos dicen o dictaminan que el adulto mayor tiene que vivir en este lugar. Pero muchos de ellos tienen la necesidad de regresar a sus hogares, pero no recuerdan la dirección de sus casas ni cómo contactar a sus familiares. ¿Hijos? ¿No tienes? Hijo, bien, tengo tres. Uno varón, se llama Manuel Ramírez, y las otras dos, Teresa y Carmen. ¿Quiere regresar a su casa? Yo sí, porque no es igual. Ya dos veces que más pasan de esto. Bueno, y si regresa a casa, ¿quién espera allá? Allí solo está mi papá. ¿Dónde vive usted? Es que no me acuerdo, señorita. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 63. ¿Y aquí cómo vino a parar? Mi hija me ha traído. Mi hija. ¿Hijos? La Namiria González Jesús Escobar, ya está en Los Ángeles. Y el otro se llama Carlos Antonio González. ¿Ya no le volvieron a llamar ni la fueron a ver? Nada. Cuando murió mi mamá, la Miriam aventó. Todo. Hasta aquí, esta fecha, yo no he recibido ni cinco centavos de hijos. Son muchos los casos, cada uno con una historia diferente, pero con un problema en común. El abandono de sus familias. No sé dónde vivimos ya. Ya no me acuerdo. ¿Ya no se acuerda dónde es su casa? No. ¿Y qué pasó? ¿Cómo vino a parar acá? Aquí me vino a dejar una señora colocha. ¿Con quién vivía en su casa? Solo José Luis, mi hermano, José Luis, este Manuel. ¿Y a dónde vivía exactamente? En Campo Verde, en los Urdes Colón, en Atlántida. Bueno, ¿y cómo vino a parar aquí, niña María? Es que vi una señora y le dije que me había perdido y me trajo la barria para acá. Que me vengan a traer aquí. ¿Qué? ¿A regresar a casa? Sí, para regresar a la casa. El Centro de Atención para el Adulto Mayor, Sara Saldívar, necesita de la colaboración de aquellos que den información de las familias de estas ancianitas. Nosotros vamos por ese camino, ¿verdad? Y hay que pensar cómo a nosotros nos va a gustar que nos traten, ¿verdad? Y así tratar y darle la atención adecuada a esta población adulta mayor. Con imágenes de Francisco Castillo, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión. ¡Gracias!